Los hechos políticos de las últimas jornadas, pero sobre todo el último tiempo en general, la salida de algunos partidos de la Alianza Cambia Mendoza, de algunas expresiones fuertes y sobre todo de nombres propios, vinieron a demostrar, a poner sobre la mesa, que la hiperconcentración de poder, sobre todo en la figura de Alfredo Cornejo y en menor medida también en la del propio gobernador Rodolfo Suárez, pueden traer inconvenientes palpables, sensibles incluso a corto plazo y cuando decimos a corto plazo nos referimos a las elecciones del 2023, a este regadero de urnas que vamos a tener a lo largo y a lo ancho de los meses que nos separan de diciembre. Hay errores en Cambia Mendoza que no le permitieron justamente a los dos líderes de la coalición, a estos nombres que te insisto son sobre todo Cornejo y Suárez, contener el frente interno, blindarlo de la salida de espacios y de la salida de políticos. Una diáspora que a priori al oficialismo no le pareció peligrosa, pero que nosotros entendemos puede llegar a serlo y gravemente, puede llegar a exponer y a desnudar falencias, al menos en esa tarea, en ese rol aglutinador. En los últimos días hubo un hito clave que fue el lanzamiento de Jorge Difonso, que más adelante podrá verse si saca uno o un millón de votos. El concepto en sí detrás de esa movida política viene a marcar que un ex aliado, un ex Cambia Mendoza, socio fundador, decide pegar un portazo, señalar errores o elementos con los que no está de acuerdo, marcar a la Unión Cívica Radical como un mal hermano mayor dentro del frente y competirles cara a cara a Cornejo y a Suárez por ganar la provincia de Mendoza. Eso es algo que no había pasado nunca en todos los años de historia que lleva Cambia, años exitosos además. Viene a marcar de alguna manera un punto de inflexión, un antes y un después, como quiera decirse, justo en un momento clave para mantener la provincia y para ver qué va a ocurrir más adelante. Y viene a configurar también una situación en la que ya se arrancó el año con dos pérdidas fuertes. La primera, el departamento de San Carlos, porque en los papeles dejó de estar pintado de tu mismo color. La salida de Unión por San Carlos, de los que se referencian en Unión Popular y en Difonso, te viene marcando el primer déficit político del 2023. Los segundos son siete legisladores que le responden a Demarque en la legislatura. Sabemos que hay dos de los nueve del PRO que son más cercanos y responden más a la cúpula del oficialismo, a la cúpula del radicalismo, como son Priore y Enrique Tomás. Ya son dos puntos a los que hay que tener en cuenta y por lo menos anotarlos dentro del tablero de mediciones y de visiones de lo que se nos está por venir. Ahora, ¿por qué se van los que se van? ¿Por qué se va alguien que pertenece al proyecto más electoralmente exitoso de los últimos ocho y, si querés, hasta diez años? Ocho seguro. Bueno, lo que aducen es que no son escuchados, que son literalmente ninguneados, que hay proyectos, aún proyectos de espacios que están condenados a ser solamente legislativos, que jamás van a ser oídos y que están destinados a cajonearse. Ahí están. Hay casos puntuales. Lo que dicen es que la inercia de la gestión, ocho años, e incluso estar montado en muy buenas mediciones, a veces te hacen perder tacto y oído hacia los sectores internos. Eso es lo que están diciendo. Más dirigentes en lugares muy específicos que marcan, che, a mí me están erosionando también en mi propio terruño. Lo marcaban los de San Carlos, lo marcan algunos cercanos a Ojeda en Malargue, por ejemplo. Ahora, decisiones e hiperpersonalismo, lo decíamos, señalado para Cornejo y en menor medida para Suárez, que traen un escenario más desfavorable al que se tenía a priori, al que se tenía si se miraba el mapa en 2022. ¿Por qué un escenario más desfavorable del que se tenía a priori? Bueno, en primer lugar, porque como nunca antes le había pasado, podrían ir a una elección ejecutiva con un esquema de tres fuerzas. Cambia Mendoza, el peronismo, hoy lejos, y lo que se termine conformando con peronistas tradicionales y exaliados. Comparte de esa diáspora de lo que se te escapó por esas endijas que no cubriste o porque no quisiste o porque no pudiste. Tercera fuerza, que si se hace fuerte, podría incluso hacer humo el objetivo de tener dos tercios en la legislatura, que es un objetivo ampliamente buscado, demarcadamente buscado por el oficialismo. Y eso encima, lo de perder la chance de los dos tercios, contrastando con una elección ejecutiva, perdón, legislativa de hace dos años, en las que la tercera opción sacó un solo escaño. Así de pobre estaba el esquema para los que no venían en ninguno de los dos espacios tradicionales. Podría cambiar radicalmente esa situación por errores no forzados y por errores propios. Primero hay que decir que estas salidas traen un riesgo que era evitable porque hubo anuncios. El PD fue el primero en irse y lo hizo hace tres años, en 2020, porque hubo muchas voces de marcar el descontento y que no fueron escuchadas. Insisto, por la cúpula del manejo de Cambia Mendoza. Y esos riesgos pueden traer consecuencias en un futuro ya no tan cercano y van a terminar de cuantificarse cuando lleguen esos momentos. O sea, son riesgos que vamos a ver más adelante. En principio, obvio, cuando pasen estas elecciones. ¿Cómo habrá decantado eso? Segundo, en los próximos cuatro años, aunque gane Cambia Mendoza, y en la desembocadura de esos cuatro años que van a ser las elecciones del 27, que nadie en el oficialismo deja de admitir que pueden ser las más difíciles de todas, las que los agarren con una parábola ya en declive o por lo menos con el desgaste de 12 años y con un peronismo quizá rearmado o quizá tan desarmado como el de hoy. Lo tercero que se podrá palpar y divisar y cuantificar recién a futuro se va a saber cuando alguien decida o no recoger el guante de esto que está pasando. ¿Quién va a agarrar las posbravatas de los de Marqui y de los de Ifonso? ¿Qué va a pasar si adentro de Cambia Mendoza aparece una reacción realmente disruptiva y disonante dentro del radicalismo? Esto es ahora, o mejor dicho, hasta ahora no se ha planteado y no ha ocurrido. Lo de Sanz en el sur, si bien está en contra, sigue manteniendo el apoyo al proyecto de Cornejo, con otro candidato en San Rafael, por supuesto. Lo de Cobos es parecido, apoya a sus candidatos y enseguida lo vamos a hablar, pero sin sacar los pies del plato y está por verse qué será de la expresión Petri, que hasta el momento no aparece con grandes chances de meter un plumazo cuantioso. Esos son los puntos que nos van a permitir sacar la cuenta final y esto, por supuesto, va a ser más adelante. Por último, y esto también juega en contra, los que se van lo hacen señalando graves acusaciones. Los que se van, se van diciendo que hay un copamiento de las instituciones de Mendoza, del jury de enjuiciamiento, de la Corte, de la Oficina de Ética Pública, del Tribunal de Cuentas. Más allá de que haya sido llenado con nombres por la vía institucional, totalmente lícita, el solo señalamiento de gente que ha estado en la cocina del poder de este gobierno, ya genera por lo menos en algunas personas dudas. Es otro efecto colateral de no haber sabido, justamente, aplacar y contener esa salida. Insisto, si haya querido o no hacerlo. Las urnas y su cercanía están desnudando un aspecto en el que falló gran parte de la cúpula de Cambio Mendoza, Cornejo, Suárez y otra gente alrededor. Se pudo contener, pero o faltó escucha, o faltó humildad, o faltó visión política, o faltaron ganas de hacerlo. Por último, tomo una frase con la que se lanzaron hace poco cuando se dijo que Cornejo iba a ser candidato a gobernador el 8 de febrero. Se marcó que siempre en las coaliciones hay un partido que es el hermano mayor, que es el que más peso tiene dentro del frente. La pregunta es, ¿la UCR ocupó bien el rol de ese lugar preponderante? ¿Buscó contener, escuchar y dialogar de la manera en que se esperaba, por lo menos desde adentro que lo hicieran? Es claro que al menos hacia afuera dieron una imagen de ausencia de diálogo, ya no con los adversarios políticos, sino incluso con los propios. Es algo que va a tener que seguramente revisar para los próximos años, porque, insisto, aun que gane en 2023, hay una diáspora que ya está lanzada. Y la sangría de nombres, de dirigentes y de espacios, nada te asegura que de acá a las elecciones no pueda ser incluso mayor.